Buenas, hoy entrenamiento a acondicionamiento físico, boxeo, kickboxing, ya sabéis, deportes de contacto, que trabajamos hoy, golpes directos, como, igual que ayer, tabata, asaltos de 20 segundos con 10 segundos de descanso, 8 asaltos, hoy vamos a trabajar con pesas, trabajamos con mancuernas pequeñas y también con una pesa lusa o si no tienes la pesa lusa, ya sabes, una mancuerna, te voy a enseñar, tenemos 4 ejercicios que vamos a repetir dos veces cada uno, entonces, son 8 asaltos de 20 segundos con 10 segundos de descanso, ok, todo preparado, empiezo, primer ejercicio, una mancuerna liviana, estas son las mías para la sombra, ok, 20 segundos de directos, segundo ejercicio, ojo, una pesa un poquito más pesada, vamos a tirar los dos, las dos pesas, los dos brazos a la vez, hacia adelante, 20 segundos, ok, siguiente, una pesa lusa o una mancuerna, trabajamos aquí, una rotación, y si no, adelante, vale, 1, eso, y último ejercicio, tenemos 20 segundos de directas, libre, sin pesas, sin nada, empezamos, 10 segundos de descanso, 1, eso, me preparo para la siguiente, y tiempo, descanso, 10 segundos, 10 segundos, y tiempo, 10 segundos, y tiempo, y tiempo, y tiempo, y tiempo, y tiempo, Bien, otra vez, las livianas. 20 segundos. Tiempo. Descanso. Tira fuerte. Pesarusa, oh. Más buena, ¿vale? No tengas pesados en casa Más buena Y último Libre Vamos Y tiempo Cuatro ejercicios Ocho asaltos Repito Cata de ejercicios Ejercicio Dos veces Cuatro minutos en total Intensidad máxima Es un infierno Es un infierno ¿Te gusta? ¿Te parece fácil? Hazlo dos veces ¿Sí o sí? ¿Vale? Cuéntame qué te parece Y suscríbete de una vez Llevo aquí esperándote Vamos Oye Una cosa Tenemos páginas de Facebook No sé si habéis visto Está en la portada de mi canal La voy a dejar en la descripción ¿Vale? Entrad ahí Tengo muchas cosas Y muy pronto Una sorpresa para todos Un saludo ¡Vale! 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 ¡Vale!